¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Oigan, oigan, primero que nada quiero agradecer a la persona que me vistió esta noche porque yo ya no puedo sola. Muchas gracias. Oigan, yo soy Michelle Rodríguez y soy mexicana. Me encanta ser mexicana. Me encanta ser mexicana porque México es un país rico en cultura y tradición. Y básicamente a mí me gustan las cosas ricas, la verdad. Me encanta ser mexicana porque así no tengo que justificar mi problema de obesidad. Y me encanta ser mexicana porque dicen que los mexicanos aprendemos a burlarnos de nosotros mismos, ¿no? Y cómo no, el primero que empieza es el gobierno. Yo por eso me quiero meter a Big Brother para ver si puedo tener un puesto en la Secretaría de Cultura. Y ya si no, pues me sigo preparando como actriz a ver si llego a ser primera dama. Soy un amante de mi país y creo que es el único amante que he tenido. Pero bueno, soy un amante de mi país, de mis tradiciones y de las costumbres. Me encantan las tradiciones, ya saben que, que día de muertos, que el día de las madres, que lavar el calzón en la regadera y dejarlo colgado en la llave para que se seque. Que estacionarte en segunda fila y abrir el cofre. Total, ni me tardo tanto. Que arreglar todo con un alambrito provisionalmente. Que echarte un buche de anticongelante para pasar el alcoholímetro. ¿No? ¿Nomás yo? Es que, ¿qué onda con los alcoholímetros? ¿A poco no? ¿Dónde quedaron esas, esas bonitas islitas en medio de periférico? Donde con una respiración profunda y un bonito... ¡Oh, bien oficial! La librabas. ¿Dónde están? Ahora cada vez son más difíciles, ¿no? Apenas el sábado pasado me agarró el alcoholímetro y empiezan a hacer un laberinto como con estos tambos naranjas grandotes para después llegar y soplarle un aparatito y luego tienes que pasar corriendo una red tremenda para llegar del otro lado, cruzar pecho tierra el camellón, llegar del otro lado, medirle la cintura al policía con papel de baño para llegar del otro lado donde hay una zona de fango donde sin derraparte tienes que luchar con dos mujeres en bikini para después volver a pasar pecho tierra el camellón, llegar del otro lado, ponerle la cola al policía, brincar unas llantas y llegar a una zona donde tienen unas donas así tremendas colgadas una chiquita, una grande, una chiquita, una grande, una chiquita donde con las manos atrás tienes que comerte tu dona ¡Y la mía se me cayó! ¡Me dio mucho coraje! ¡Lo peor de todo es que yo ni tomo! Bueno, no, yo lo único que tomo son las cosas personales y esas sí me las tomo bien a pecho y ya después de ahí tuve que irme rapidísimo porque como venía yo vestida de naranja cuando me subí al coche los policías empezaron a gritar ¡Los están llevando los tambos! ¡A toda velocidad, uy! Lo bueno es que a mí me gusta muchísimo manejar y no me gusta este dicho que dice mujer al volante, peligro constante si las mujeres sabemos manejar ¿A poco no, muchachas? Claro, si yo aprendí desde muy chiquita aprendí a los ocho y de puro berrinche sin manejar es una cosa de nada ¿A poco no? Que te dice tu marido ¿Qué tienes? Nada ¿No? O es cosa de un bonito ¿Sabes qué? Ya no lo quiero para que te lo compren O de un bonito Haz lo que quieras para que entonces ya no vaya con sus cuates Me encanta que digo cuates como si tuviera yo 60 años, ¿no? Acabo de llegar a los 30 y los 30 es esta bonita etapa donde tus amigas las casadas empiezan a embarazar y tus amigas las quedadas empiezan a ahorrar para embarazarse y lo más bonito de eso es que ya por allá de los 8 meses otra vez les vas a poder prestar tu ropa ya sabes, les va a poder prestar mis pantalones de resorte mis batitas largas eso de compartir me encanta Los 30 es esta etapa cuando la canción del taxi ya la bailas con puras manitas ya sabes así Cha, 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 fa para el taxi Cha, 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 fa para el taxi y es tu cardio de la semana Ya si al otro día amaneces adolorida además de 30 años tienes 30 kilos de más Y los 30 es esta etapa donde cuando llegas a las bodas sientes esta rivalidad con la viejita de enfrente por ver quién se lleva el centro de mesa Qué bien tú podrías pararte por el ramo, ¿no? Pero sí está bien bonito ese arreglo con muchísima nube y un pez beta nada y nada Llegar a los 30 te empiezan a dar unos síntomas súper raros El otro día venía en el coche y pusieron una canción de Arjona y la dejé y la entendí y lloré y eso no puede ser otra cosa más que falta de Omega 3 por la edad, ¿no? Con estos síntomas también se me está se me está aflorando el instinto maternal Es algo que pensé que a mí nunca me iba a pasar porque una cosa es decidir tener hijos pero otra cosa es que nazca en ti el instinto maternal ¿no? Y el instinto maternal es esto que hace que hasta te cambia la voz ¿no? Empiezan a pasar unas cosas raras por ejemplo el otro día estaba en Facebook y me dieron muchísimas ganas de compartir la imagen de un bonito atardecer con una reflexión de Pablo Coelho y sí la puse ¿no? Les digo que te empieza como a cambiar la voz y empiezas a decir cosas que no sabes de dónde vienen ¿no? El otro día me dieron muchísimas ganas de decir no vas porque no es que no me puedo dormir hasta que llegas también un día me estacioné afuera de un kinder en segunda fila nada más para hacer tráfico ¿no? Estas cosas súper raro también me pasó que el otro día estaba platicando con mis perras porque yo platico con mis perras ¿no? y siempre me dan muchísimas ganas de que me contesten pero el día que me contesten les reviento el hocico y estos síntomas por ejemplo el otro día estaba con mi roomie y estábamos viendo una película y entonces me dijo bueno pues ya me voy ¿a dónde? pues con mis amigos y no pueden venir mejor ellos para que no te expongas total que ya cuando se iba todavía me gritó desde la puerta ya me voy a lo que yo grité ¡ponte un suéter! no sé de dónde salen esas cosas ¿no? igual la señora que hace la limpieza en mi casa llega y me dice señorita no encuentro el jabón de manos ¿y qué te hago si lo encuentro yo? ¿una? ¿dos? limpió todo perfecto maravillosa igual el otro día llegué a Starbucks y la señorita me dijo con leche deslactosada para que me pregunte si vas a hacer lo que tú quieras y me dijo ok son 50 pesos claro aquí está tu banco ¿quieres que te lo lleve a tu mesa? no mira yo ahorita veo cómo le hago no te preocupes y entonces me dijo ok señora señora porque los 30 muchachas llegan acompañados del bonito señora y es que yo parezca una señora aunque a veces bajo a tirar la basura en camisón y chanclas ya nada más a veces me pongo una mañanita para que no se note que no traigo brasier pero esas cosas no te hacen una señora ¿no? porque además sabes que no eres una señora cuando no tienes un señor a tu lado ni a tu lado ni enfrente ni atrás ni arriba ni abajo ni en ningún lado porque porque yo no quiero ser una señora porque a mí todavía me gusta hacer cosas de chavas por ejemplo recostarme boca abajo hablar por teléfono soñar despiertas chatear y mandar el emoticón del changuito así salir con mis amigas al café acompañar una al baño criticar a las que se quedaron en la mesa regresar y criticar a las que no vinieron estoquear al ex a la novia del ex al ex de tu novio bajarle el novio a la amiga subirte el dobladillo de la falda comprar una prueba de embarazo para que no dejen a tu amiga estas cosas de chavas ¿no? pero también sé que va a llegar un momento en el que pues las cosas de chavas se acaban muchachas ¿no? que no puedes ser chava toda la vida porque yo no quiero ser de estas señoras ya sabes esas señoras que pues ya tienen sus más de 50 años ¿no? que estas señoras que ya tienen un chino aquí así que parece que se pararon a las 5 de la mañana a hacérselo y en realidad así despiertan ¿no? así como ¿no? estas señoras que ya se les ve su bonito retoque en la cara ¿no? que ya se ríen así estas señoras que además llegan producidísimas y apretaditas 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 de su ropa al antro y siempre le dicen a los chavitos ¡ay no! ¡no me hables de usted! mejor háblame de ti cuéntame de tu vida y yo digo que ya si te canta esa si es una señora ¿no? muchas gracias yo soy Michelle Rodríguez suscríbete 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 al canal de Comedy Central